¡Ya ha empezado! Despiértate que nos tenemos que vestir que estamos en el pijama oficial de la script pero hay que ponerse de gala porque está el público abajo y empiezan los globos de oro No, perdona ¿Cómo que no? Hashtag globos en pijama ¿Me vas a hacer hacer el programa en pijama? Pues claro, es el streaming Bueno, pues entonces, si yo hago el programa en pijama, todos los invitados tienen que venir en pijama o si no, se quedan sin regalo y mira todo lo que hemos conseguido Gracias a Warner, por cierto O sea que o vienen en pijama o no hay regalo Y además digo una cosa, como lleven perlas, eso les invalida cualquier atisbo de pijama O sea que tú así no vas en pijama Claro que pienso ir así, streaming en pijama ¿Y tú cómo duermes? Desnuda No va a haber streaming desnuda Eso sí que no ¿Por qué no? ¿Hay audiencia? No, 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 no